Yo cantaba en ese cabaret, del cabaret, los diablos me picaban la cabeza Ella bailaba en esa mesa, mientras las bombas caían a la ciudad No dispare al cantante, él es una broma hilarante Que se esconda bajo del piano, que su cabeza no quedará para rodar, para rodar Yo cantaba en ese cabaret, del cabaret, ella bailaba en esa mesa Tu rock and roll, con música salvaja, y de acordeón, y de acordeón, y de acordeón Solo te pido un favor, que me des un clavo de agenjo Para ver el esperpento que vive en mí, que debe verme Vamos caminando a la ciudad, por la vieja estación de policía Espero recuperemos la alegría, del porvenir, el corazón, y el corazón Yo cantaba en ese cabaret, del cabaret, muy cerca de Ronita Bebí y abrimos la alegría, para hacerme derrumbar Vamos caminando a la ciudad, a ver como se incendia el circo Para ver el teatro se derrumbar, verla en Can Can, Punta y Montas, Punta y Montas Solo pedir un favor, que me des un trago de agenjo Para ver que eres perfecto Que vive en mí Que vive en mí Solo que pido un amor Que eres un trago viajero Para ver que eres perfecto Que vive en mí Que vive en mí Que vive en mí